¿Qué le dirías a ser Mesías? No quiero verte aquí a un hombre de ley ¿Qué le dirías a ser Mesías? No quiero verte aquí a un hombre de ley Señor, mi Dios, mi Dios, mi Dios ¿Qué le vas a decir? 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 ¿Cuál es tu contestación? ¿Qué te está esperando con los brazos? ¿Qué es todo el Señor? ¿Él quiere saber cuál es tu decisión? ¿Quién no está cansado de vivir una vida de problemas? ¿Quién no está cansado de vivir una vida de problemas? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le dirías a ser Mesías? No quiero verte aquí a un hombre de ley Señor, mi Dios, mi Dios, mi Dios Más ¿Qué le vas a decir? All you gotta do is confess and believe That he conquered the world at the rise in his dream If he's exceding the blessing, then he to show a scene A double portion anointing on all you achieve I know he is the truth, the life, and the way Keep in mind what you say, come judgment day, come on ¿Qué le dirías a ser Mesías? No quiero verte aquí, oh me deleita ¿Qué le dirías a ser Mesías? No quiero verte aquí, oh me deleita Señor, mi Dios, mi Dios, mi Dios ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? Si hoy te estás esperando ¿Qué le vas a decir? Si él te está esperando Lo negarías, lo aceptarías ¿Quieres la salvación? No estar con la mano vacía ¿Quieres la buena vida? Pues siga al Mesías Toma un momento, escucha la melodía Y tú siempre está ahí, esperándote Hablándote, amándote Él murió en la cruz solo por usted ¿Y usted qué está haciendo? Adorando o legándole ¿Qué le dirías a ser Mesías? No quiero verte aquí, oh me deleita ¿Qué le dirías a ser Mesías? No quiero verte aquí, oh me deleita Señor, mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios You know what it is, man Unseen ministries, baby Barrio 7, junto a Shy ¿Qué le dirías, man? ¿Lo vas a aceptar? ¿O lo vas a negar? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué le dirías, man? ¿Qué... ¿Qué le dirías, man? ¿Qué le dirías, man?